Tú eres Pedro y te daré las llaves del reino de los cielos. Celeramos hoy esa solemnidad tan bonita que es la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, las columnas de la iglesia, los príncipes de los apóstoles. Les llamamos porque sabéis que Pedro, el pescador, es el primero entre los apóstoles, es el primer vicario de Cristo en la tierra, el primer obispo de Roma, y todos en nuestra fe cristiana, efectivamente, tenemos un vínculo de comunión afectiva y efectiva con los papas. No importa que sea Juan Pablo, Francisco, Benedicto, Pío, Clemente, no da igual. Es el sucesor de Pedro y por eso nosotros sabemos que Jesús le entregó las llaves, te doy las llaves del reino de los cielos, de tal manera que te asistiré siempre para que abras las puertas de la eternidad a la humanidad. Y junto a Pedro, el que hace cabeza, el primero, Pablo, un carácter apasionado, Pablo el evangelizador, Pablo el hombre que supo comprender con una profundidad como nadie. Bueno, perdón, excepto la Virgen Santísima, que tenía todos los dones del Espíritu Santo, pero después de la Virgen María, el ser humano que mejor ha entendido el alcance de lo que Cristo hizo por nosotros, el apóstol Pablo. De hecho, él recibió esa inspiración del Espíritu Santo para escribir una serie de cartas a los romanos, a los gálatas, a los corintios, que son palabras de Dios. Lo que Pablo escribía, Dios hacía que se convirtiera en su palabra, de tal manera que nunca escribió nada que no fuera palabra divina. Y si algo escribiera, desde luego se ha perdido, y la Iglesia no lo tiene como canónico. Qué bonito saber que Dios deja en su Iglesia a apóstoles. Apóstoles que son mediaciones, porque Dios cree que creamos a través de los hombres. Igual que los apóstoles tuvieron que reconocer a Dios en la humanidad de Cristo, nosotros tenemos que reconocer a Cristo en la humanidad de los apóstoles y de sus sucesores. Hoy es un día precioso, San Pedro y San Pablo, para unirnos a toda la Iglesia Universal, a todos los apóstoles, es decir, los obispos, que están en el mundo entero. Y especialmente a aquel que es el primero entre los obispos, el obispo de Roma, que es su vicario. Es el día del Papa. Hay que pedir por él, hay que encomendar al Papa Francisco, Dios mío, ilumínale, fortalécele, que no le engañen los enemigos, que siga confirmando la fe a sus hermanos, y que realmente, bueno, pues que cumpla esa misión que se le ha encomendado, pues con todo el cariño, con toda la intensidad. Hoy en día todo el mundo pira, pues a mí no me gusta este Papa, o pues a mí sí me gusta este Papa, si es que no te tiene que gustar el Papa. No se trata de que humanamente te guste, se trata de que tengas fe y que reconozcas que es el ungido, es el ungido del Señor, es el vicario de Cristo el que Dios quiere que tengamos ahora, que tiene que contar, por supuesto, con nuestro cariño, con nuestro amor, con nuestra oración, con nuestra disponibilidad. No amar al Papa, no amar a la Iglesia, es no amar a Cristo. Con independencia que te guste más o menos. Y ese amor se traduce en oración, en escucha y en obediencia incondicional.